Yo, 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 Blas, Blas, el artesano ando con un bien cabrón dentro de mi maón No le teme al metal varón, temela mi corazón Que con tantos problemas ya no cree en el perdón Y aunque yo creo en Dios ando sin la religión Que mal me va a verla, yo sé que dura la verdad Pero mi sangre es mi sangre y no la cambio por la paz y no es J-Bone Este conflicto de callejón y las bajas de mi enemigo las celebro con un blog Natural de Guayamo Osea, llegó el brujo y la plástica a mi cintura no la tengo de lujo Usted mató y a la guerra me indujo de la acera a la alcantarilla van a correr los flujos Me van pa' trauma, estás loco por verme en jaula Muchos tiroteos y no ven llegar la calma No tienen corazón, ustedes trabajan con paga Y a nosotros el machamaco los pica a navaja Mi combo sí que son callejeros y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se luzcan Que si tira y falla ya se la buscan Mi combo sí que son callejeros y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se luzcan Que si tira y falla ya se la buscan Oye no me soples lobo, me estés roncando con viento Si has visto a donde es que vivo mis castillos son de cemento Y es que a veces yo se que tu te creces Pero cuando ves al príncipe es como ver a Jason en viernes 13 El que lo mece un poquito de flow pa' que estos bobos se orienten y suelten Miren sus palabras, no quiero que se lamenten Intenten, ven y busquen todos sus refuerzos Que yo ahora lo acostado en el piso, yo ni me esfuerzo Tú eres Jaime, me río como los barrios los quemo Y dame el tambor de las R que esta noche nos amanecemos ¿Cómo lo hacemos? These motherfuckers know the deal Me dicen Coscu07 con license to kill It's for real, llega, oye Blas, métele pa' atrás Y le damos encerrona perpetua como Alcatraz Estoy en la luna ya marcando territorio con el mueca Quintón y el laboratorio Mis combos si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Mis combos si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Aguanta el bembo o se van reventao' Dj Blas y yo frontean pero son unos mamas un monigote Tengo tu lanza Don Quijote Mi cometer se dedica a reventar soplapote Ponte bruto bobolón en la avenida Va a sangrar por la herida Si conmigo te ventila así que ponte las pilas Que aquí no se vacila El Ampify ahorita dijo que conmigo va a persistir Sin careta, esto es a cara Pela que si este piens bajo tierra Ellos no pueden chotear Estamos aquí para lo que sea Solo toca el celular y caemos donde sea Mis combos si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Mis combos si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Mis combos si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Mis combos si que son callejeros Y en el peligro no se asustan Dile a los tuyos que se buscan Que si TV falla se la buscan Gracias por ver el video.